¿Les gusta? A ver, cuéntame. ¿Está bonita la experiencia? Mucho. Le debemos agradecer esto a... A todos ustedes. Y sobre todo, que esto se vuelva a repetir. Este es el pechudo. No sé, la pechuda peruana sale. Gracias. Gracias. Ya, miren aquí, pues. Miren la cámara. Todo así alrededor. Quédense ahí para tomarles una foto, ¿ya? La silla, la silla. Ok, ya. Pero a la familia. ¿Con qué? En la tierra, en Perú. Salud. Por este viaje tan lindo. De verdad que sí, estamos disfrutando en grande. Falta Beto, Falta Beto y Yuliana. ¿Qué se dice? Se debe repetir.